Volvemos a tener a los títulos de BBVA en zona de soporte de corto plazo, en la base de lo que parece un canal lateral con ligera pendiente alcista. Luego en teoría desde aquí cabría apostar por un nuevo movimiento al alza de corto plazo con objetivo en la parte alta de este, ahora los aproximadamente 5,15 euros. Con todo, y como hemos estado comentando a lo largo del último mes y medio, toda posibilidad de recuperación sostenida de los precios, más allá de los típicos rebotes puntuales o fases de reacción, pasa porque se respete en todo momento el soporte de los 4,77-80 euros, los mínimos de junio. Por debajo de este soporte es donde hemos de colocar el stop loss para cualquier posición larga o alcista en el subyacente. Perforarlo sería una clara y preocupante señal de debilidad antesala de un nuevo latigazo bajista que le llevaría al origen del movimiento en los 4,35 euros.